Una gran oportunidad para los emprendedores del distrito ha llegado, debido a la nueva política pública que permitirá que cada habitante que quiera salir adelante lo pueda hacer, aprovechando así el espacio público para emprender. Para ello es importante reconocer que los emprendedores desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico del distrito, así generando empleo y en el desarrollo de nuevos productos. Con la creación de la Secretaría del Espacio Público y el Control Urbano en este gobierno y el Acuerdo 051 del año 2022, permite tener una carta de navegación de 10 años en donde se ordena el espacio público como derecho fundamental de sus habitantes dentro de los derechos civiles constitucionales en nuestro país. Recordando además que en Barranca Bermeja el índice de espacio público en relación a sus habitantes está muy por debajo. Julián de Hertaona expresa que es importante para ella todo este avance, ya que así puede mostrar sus productos a la comunidad y recibir apoyo en su negocio, permitiéndole así llevar el sustento a su casa. En cuanto a los espacios me parece muy importante ya que nosotros los emprendedores tenemos una gran oportunidad de emprender nuestros productos y lograr así llevar un sustento día a día a nuestros hogares. Además, ayuda para el embellecimiento del distrito, impulsando así a cada uno de ellos a seguir sus sueños. Para Antonio Soto, emprendedor, también es importante este proyecto porque ayuda a que estos espacios en el distrito sean más turísticos. Me parece muy bien porque la verdad ayuda mucho a la gente emprendedora, la verdad aleja mucho al habitante de calle y se ve un lugar más bonito para la ciudad, la verdad apoya mucho a Barranca. Se ahorra muchísimo, se ahorra el agua, la luz, se ahorra demasiadas cosas y la verdad es un trabajo muy bonito, la verdad es muy bonito atender a las personas y se ahorra demasiadas cosas. Esta es una iniciativa de la Alcaldía Distrital para el Sostenimiento del Distrito, que será con el Plan de Ordenamiento Territorial, esperan que todo esto avance con éxito.